limitarse a hacer posicionamientos de cuestiones cinematográficas, ¿no, güey? Y nada, que lo usan de aparador político. Pues es un foro para ellos, güey. A mí no se me hace mal, sobre todo porque trae atención, güey. O sea, mucha gente estaba viéndolo con expectativas de que... A ver qué chingados dicen de Trump aquí. Era todo lo que estaba esperando la raza, güey. Y el... Este posicionamiento, que antes se le criticaba a la academia, yo me acuerdo, no traigo números, igual aquí tampoco, pero que se cuestionaba que porque no había cuotas de equidad, de color. El año pasado muchos negros no fueron a la ceremonia, ¿no? En reclamo a eso. En reclamo porque no había nominados. Yo no sé lo que tú pienses, güey, pero yo no creo que va a haber cuotas para mi madre, güey. Ni para la niñaduras, ni de nada, güey. Yo pienso que es una... Pues es una muestra de discriminación las cuotas. Sí, porque te están diciendo que no puedes ganarlas y no es porque te incluimos en y porque sencillamente demuestran y porque sencillamente demuestran que nuestra sociedad no está tan avanzada en ese sentido como lo esperamos. A huevo te tienen que meter un negro, a huevo te tienen que meter una mujer, a huevo te tienen que meter alguien porque no estamos... O sea, vamos a estar avanzados el día que no sea a huevo, güey. O el día que la sexualidad de la gente no sea una discusión pública, ese día vamos a decir, ya avanzamos. Pero mientras siga siendo una discusión pública, las cuestiones privadas y tengamos que incluir a huevo a ciertos grupos por una ley, pues es nomás porque somos unos piches atrasados. Y sin embargo, queda la gente como muy... Cuando hace este tipo de cuotas, quedan como muy progresistas y muy... Sí, claro. Banderas de la corrección política. Como tu ídolo Justin Trudeau, que uno de sus... de las mayores medallas que le cuelgan estos videítos que tienen de él elogiándolo, que inundan la red, güey. ¿Por qué amamos a Justin Trudeau? ¿Por qué Justin Trudeau es la verga? ¿Por qué Justin Trudeau es el más guapo del mundo mundial? ¿Por qué? ¿Por qué debería ser el rey del universo? Pues constantemente se menciona de que el vato incluyó a gente de todas las etnias de canadienses, güey, discapacitados, gays, religiones, colores, pero no... Paridad, hombres y mujeres, y que le preguntaron ¿Y por qué lo hace, señor? Y lo dijo, because it's 2015. ¿Por qué es 2015? Y así con una cara como de obviedad. Cuando... Pues a mí no se me hace que uno debería de garantizarle cuotas cuantimenos con las cosas más importantes de nuestra sociedad, que son las secretarías de... De nuestro gobierno. Del gobierno canadiense. Por eso, pero no de la sociedad, del gobierno. Pues hay estados donde el... Por ejemplo, el... O sea, yo entiendo que el gobierno es una parte de la sociedad, pero no es lo más importante. La gente, bueno, pero la gente organizada para llevar las políticas públicas en un estado donde el porcentaje del gasto del PIB supera el 40%, creo, de Canadá. No, no, yo no digo que no sea importante, pero no es lo más importante de la sociedad como lo afirmaste. No importa, pues. No me voy a enganchar con esto. Te concedo para que te calles a la verga. Y este... El... El... O sea, a mí esto se me hace bien mal. Sí, o sea, una respuesta adecuada es que es que la gente correcta, ¿no? La gente que tiene que estar. Pero... Ya si es azul, verde, amarillo, pues es pedo... Pero como a la gente le gusta el mame, güey. Le gusta el mame bien reciote. Pues premia eso. Entonces, ¿qué se vuelve? Pues una forma de hacer campaña. Es una forma de sumar puntos en preferencias electorales o en tasas de aceptación. El... El incluir a la... Aquí tenemos hombres y mujeres de todos tipos. Colores, sabores, olores. Y... Y por lo mismo con... Con la academia que ahora sí se llevaron premios negros y gays. Y que la capacidad de la gente o su... Performance, en este caso, pasa a ser secundario, ¿no? Primero su color y luego ya... Primero la cuota. Primero la cuota. Que más bien parece que se lo están dando por lástima y luego ya... Así es. Y luego ya su... Su performance. O las oportunidades reales. Que esa es otra cosa. ¿Cómo, güey? Pues sí, que hay oportunidades reales para todos, desde abajo. Eso es lo que hay que... Eso es lo que habría que ver en todo caso. Ese es el ideal, pero el... Pues el... Siempre va a llevar una inercia positiva el que se crió... Este... Pues en una familia que ya tiene una tradición, ¿no? O sea, si el... Si alguien se cría en familia de políticos, como es el caso de Justin Trudeau, este... Pues la tiene mucho más pelada para ser político porque no nada más tiene los contactos y demás, sino que ya vivió la política en su casa, güey. Ya sabe cómo se mastica esa madre. Sí, claro. Y no llega y aprende a los 20, 20 y tantos años. Entonces eso, pues ya le da un camino de avance y aunque no fuera por cuestiones económicas o de que... O de influencia, pues la pura experiencia en la casa sí marca pues una diferencia. Creo yo. Bueno, pero ya estamos otra vez hablando de tu pinche grilla. Pero pues coméntame algo del cine, güey. Pues yo ya saqué el... La tele ya se anda muriendo, ojalá y este... Sí, bueno, la... Las transmisiones en vivo, pues, güey, porque es lo que... La tele on demand es la que está ahorita partiendo la madre. No, no, pero las... Las transmisiones conjuntas, güey, porque el... Aunque todo... Aunque el... La tele, si pudieras mantenerse viva, güey, si el... Si fuera on demand la TV, güey, aunque no fuera online, o sea, que inventaron un sistema, pues lo que habría sería que cada quien haría lo que quisiera con la tele, güey. Y este tipo de... Pues eso es lo que está sucediendo. Ese tipo de transmisiones, exactamente, pues nos juntan en un momento. Entonces, a lo mejor al rato ya no lo vemos en la tele, güey, ya lo vemos en el celular o en la ruta o en lo que sea, en transmisiones en vivo formato Facebook, que es a lo que creo que está migrando muchos de los eventos. Ya se transmiten en vivo en Facebook y más bien no nada más a la muerte de la tele, sino que el... Al cine, a ver cómo le va. Al cine, pues a lo mejor bien. Bueno, no te creas, no sé qué tanto va a ser capaz el cine de mantener producciones tan masivas de modo que que todos podamos seguir teniendo películas de las que todos hablemos, güey. O sea, la tendencia que yo he visto escrita es que pues con la economía en serie, la producción en serie se va acabando y lo que sigue es producción individualizada. A cada quien su traje a la medida y según sus preferencias. Entonces... Es más fácil conocer ahora ya las preferencias por grupo, pero pues ni modo que te hagan una película para una persona, güey. No, pero sí para el dividirnos por comunidades. Así como parecía que los adolescentes iban a dividir en los 2000, güey. Que los emos, que los rockeros, que los darks, las estas mencionadas tribus urbanas que dejaron de existir, no sé por qué, güey. Pues a lo mejor se volvieron a marcar y películas exclusivas para los darks, películas exclusivas para los demás. No, pues digo, ahora ya es más fácil detectar los gustos y darle a cada quien lo que quiere, pues es sencillamente tú la escoges ahí en... No sé si sea tan sencillo, güey, al grado que el algoritmo de Netflix de que porque te gustó esto te recomiendo esto otro, pues no ha podido ser replicado fácilmente y no le encuentran la fórmula ni Blim, ni Claro, ni... Bueno, porque a lo mejor no tienen el material, pero bueno, eso ya quién sabe. El tema es que, pues ojalá el cine... Ahorita la academia tiene un... Yo lo que estaba viendo ahora que íbamos a hablar de esto, pues me puse a ver de qué se trataba el tema de la academia. Yo pensé que la academia eran... ¿El programa de TV este cabrón? Eran 11 güeyes, 9 güeyes ahí en una mesa escogiendo. No, son como 6 mil cabrones. ¿Neta? Sí. Y tienen un promedio de edad de 60 años. O sea, eso también explica por qué los tipos de películas, ¿no? Que a veces ganan y que dices, no mames, esa película nunca la vi o nunca la voy a ver, pues son películas de a tiro para raza muy grande, ¿no? Sí. Este... Y hay películas que han ganado el Oscar que, bueno, para mí está muy aburrido. Creo que este... Danza con lobos. Leía yo, güey, que... que a la par ya de los Oscars se ha ubicado como categorización de la calidad de una película o de popularidad las estrellas en IMDB. ¿Tú has escuchado esto? Sí. Lo del Internet Movie Database que es este... que para... las califican pues todas las personas que entran a esta comunidad y califican películas. Sí, pero no a raza que esté... No, pero tú puedes... Tiene muchos criterios de... para que te empiecen a contar las reseñas, güey. Tuviste que haber acumulado ya una cantidad de reseñas que no es así para nuevos, güey. Ah, bueno. O sea, hasta que no... hasta que no lleves, por ejemplo... Me imagino que le revisan también la ortografía, sí, porque... Hasta que no lleves 100 reseñas, tu opinión no cuenta. Yo me imagino que debe ser que también que estén bien escritas, ¿no? Porque es... Pues no, no, no sé. Yo no soy científico, pero esta película... Sí, por algo se ha construido cierta reputación esta... esta calificación. Entonces, ahí uno se mete y también voy a ver las pinches películas viejas de toda la vida, güey. O sea, el de que... Recomiéndame una película, no, pues que Casablanca o El Conde de Montecristo. Pues no mames, o sea, pues uno lo que quiere es que le recomiendan películas actuales, ¿no? O que las sienta uno propios. No, pero pues hay películas buenas que, por ejemplo, ahorita también estaba revisando los ganadores de Oscar anteriores y luego, pues, por ejemplo, esta Braveheart es una película muy buena. La de Gibson, ¿de acuerdo? Sí. Digo, muy buena así como para uno, ¿verdad? Que te gusta el cine comercial y de acción y... pero con una buena historia y todo. Sí, sí, güey, porque luego los cinéfilos se ponen inmamables y no, que el trasfondo de esta película y van a los festivales de Cannes. Sí, güey, eso es para allá. Una película donde sale una mosca y luego... Sale la mosca durante media hora y los cabrones... ¡Ah, la vera, güey! Un huevo cociéndose. Pinche mensaje profundísimo, güey. No, no. Bueno, es que de repente sí ves películas así como Danza con Lobos o El Paciente Inglés. No las he visto. Bueno, no las dos. Que son este... pues ganadoras de Oscar en su momento, pero luego también hay movies buenas como la de Braveheart o El Gladiador. Recuerdo que me pareció me acordé que Russell Crowe se... Bueno, Russell Crowe fue en dos años seguidos películas de él fueron la mejor, la de El Gladiador y A Beautiful Mind. Tampoco la he visto. ¿Cómo no viste A Beautiful Mind? Me parece que... Pues si yo los puse a ver cuando les di clase las tenías que haber visto, cabrón. La del... La de Yon Hatch. La de Yon Hatch, sí. Que le pegaron una cachetada, ¿no? En una peda, güey, que andaba coqueteándole a una morra que le quería intercambiar los fluidos. No, no. Bueno, sí, pero no se quedó loco por eso. No, no. Yo te dije que le dieron una cachetada, no que se quedó loco. Ah, sí me acuerdo, entonces. Pero mira, pues ya ves qué profundo... Qué profundo tocó mi corazón que no me acordaba qué pinche película era, güey. Pinche peliculón. Entonces... No, está suave. Para recordarle a la audiencia, el Felipe fue mi primer maestro universitario de eso hace ya... Muchos años. Casi ocho años. Ocho años, ya. Eso hace casi ya ocho años, pues para que vean. Uno se puede saltar la distancia, profe, alumno, y llegar a ser buenos amigos. O amigos, dejémoslo así. Sí, podcast. Hacer un podcast juntos. Hacer algo juntos. Y este... Pues ya... Yo ya no tengo nada que agregarte, Felipe. No, yo creo que ya pues con esta nos... Con esta nos vamos. Este... Les dejamos... Bueno, obviamente va a haber recomendaciones, pero les dejamos las de esas películas. O que simplemente vean cine, güey, porque luego la raza dice... No, es que a mí no me gusta. Y que se callen a la verga cuando están en el cine, güey. Que vean cine, este... Que si van al cine se callen a la verga por dos horas, o sea, no... Bueno, una y media, güey. Si no pueden... Lo que dura la película, güey. Si no pueden... Si no pueden leer, güey. Porque hay raza que está... Que me platica así como si tuviera totalmente inhabilitada para leer, güey. O sea, si te comento la razón, güey, es que a mí leer no se me da. Se me cruzan los ojos. Pues vea películas, pero véalas con otro enfoque, ¿no, güey? Sí, trata de sacarle ahí el mensaje. Tratarle de sacar el jugo, no. No, no, no. Puras de Transformers y la chingada. Ajá, o sea, tratar de sacarle el jugo y va a ver que algo va a aprender. O sea, yo creo que no conozco cinéfilos empedernidos que estén tontos. Bueno, no tontos, sino que den muestras de mucha ignorancia. No, pues, mira, como lo hemos comentado aquí con las recomendaciones, pues algo te han de dejar, güey. O sea, a veces ves documentales o ves series y están medio mamonas, pero pues traen ahí un trasfondo, un mensaje y pues... O a veces ni lo traen, nomás te reflejas en ese espejo. O te reflejas y... O ves así cuando alguien está tirando un balazo y tú tiraste balazos y dices, a la verga, esta película me quiere decir que tirar balazos... Es malo, sí. Es malo, ¿no? Bueno, pues, yo, pues sí, también daría esa recomendación y que se callen cuando estén en el cine y ojalá la gente que acostuma a hablar cuando estén en el cine se muera de algo muy doloroso y lento. O a mí, a mí nomás que lleven gente que no la quiere ver, incluidos niños y viejitos. Niños, güey, qué chingos, Dios mío. No, pero pues también hay viejitos, güey, que están en la categoría de los que tú comentas, porque los llevan y ahí están quejándose y comentando, güey, luego se duermen, güey, y está cabrón. Me gustó esa gente que ojalá se muera. O que ya nada más no se crucen en la vida de Felipe, a mí no, yo no les deseo la muerte, pero sí me gustaría. A los que hablan en el cine yo sí. Ya no verlos por ahí, pero bueno. Pues vámonos, pues. Bye. Chau.